Racklón empezado ya Que se ha filtrado cosas que podrían llegar en un futuro a Battlefront 2 Así que nada vamos a empezar con una parte de lo que tendremos mañana en la actualización Que son para arreglar errores y bugs y todo esto que están arreglando con las actualizaciones Pues en este caso se centra mucho en el Conde Dooku y en otras cosas Vamos a empezar con la apariencia del Conde Dooku Ya sabéis que mañana tendremos esta skin para desbloquear con 40.000 créditos y 1.000 cristales Pero hablando de apariencias se ha filtrado otra apariencia que podría llegar en febrero O puede ser que más en adelante Y pues sí, se ha filtrado que tendríamos una skin que es la que estáis viendo en pro en pantalla Se llamaría Pijama En este caso pues sería una especie de pijama del Conde Dooku Esta apariencia apareció en uno de los episodios de The Clone Wars también Así que es muy posible que esta skin llegue Puede ser lo más seguro que en febrero Pero puede ser que llegue más en adelante Vamos a empezar con la corrección y solución de errores Empezando por se solucionó un problema por el que el conteo de debilidades del Conde Dooku Era invisible cuando se jugaba con él en el modo arcade Se ha corregido un error en el que el sable de luz del Conde Dooku No emitía ningún sonido cuando se iniciaba el comienzo de una partida de héroes y villanos Se realizó pequeñas mejoras de animación En la forma en que los ataques con el sable de luz del Conde Dooku Se conectaban con objetivos ¿Qué más tendríamos por aquí? Se solucionó un problema por el cual causaría que otros héroes se refieran ocasionalmente al Conde Dooku como el emperador Se solucionó un problema que ocasionalmente causaba tartamudeo en la cámara Cuando se interrumpe a Obi-Wan mientras se desempeña con su habilidad Se solucionó un problema por el cual el oficial eventualmente hacía ruidos de Wookie en la sala en arcade Se solucionó un problema por el cual al intentar activar la frenesí de la habilidad de Kylo Ren Sin un objetivo se activaría el indicador de relacionado Esto no lo entiendo muy bien Se solucionó un problema que causaba que los efectos de sonido no se reprodujeran correctamente Cuando el jugador se encuentra en el exterior Esto sería todo en cuestión de los arreglos o solución de errores Ahora vamos a empezar con algunas noticias que también han salido Y ahora vamos con la siguiente noticia Y es que se han filtrado las poses de victoria y los gestos de Anakin Skywalker La verdad es que son bastante característicos de Anakin Skywalker Como estáis viendo en pantalla Y ya sabéis que hace dos meses se filtró sus animaciones con el cuerpo de Obi-Wan Le pusieron las animaciones Y como estáis viendo en pantalla se puede ver que animaciones tendrá Anakin Skywalker Y la verdad es que pinta bastante bien También recordad que en el trailer de la actualización que llegó el mismo día Que cuando el conde Dooku Y es que al final del video del trailer que sacaron ese mismo día Sale Anakin Skywalker hablando Sería su doblaje en inglés Así que la verdad es que tiene muy buena pinta Y esta es otra noticia que pasa exactamente lo mismo Se filtró hace dos meses Yo hice vídeos sobre esto Y en ese vídeo pues decía que habían voces de Gribus Hablando sobre Ahsoka Tano y Padme Amidala Que es lo que pasa Que ha habido otra filtración En este caso en los archivos del juego En la última actualización Y pone lo que estáis viendo en pantalla Ahsoka Heroes Esto tiene toda la pinta de que Ahsoka en algún momento llegará a Battlefront 2 Si que verdad es que no tendríamos que emocionarnos tantos Porque puede ser que esto no llegue a ocurrir Y la verdad es que sería una decepción bastante grande Porque mucha gente estamos esperando Incluido yo A Ahsoka Tano Y a Padme Amidala Y a Sashbentres Y todo esto Que la verdad es que entraría muy bien en el juego ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que emocionarse tanto Hasta que no haya una confirmación de esto Si que es verdad que si tiene que salir A Ahsoka Tano Y a Sashbentres Lo más seguro Como digo Suena su posición Y es cuando se estrene Porque ya sabéis que se estrena La temporada 7 De la serie de The Clone Wars Así que Lo más probable Es que Cuando se estrene Tengamos estos dos personajes En Battlefront 2 Como digo Es Lo que está dentro del juego Pero No está confirmado Que vaya a llegar Así que Como digo Están sido todas las noticias Suscribíos al canal si no lo estáis Y nada más Adiós Y nada más No estáis No estáis No estáis No estáis